Y aquí en el canal estamos en la serie, espero. Espera, espera, ya creo el mundo, lo que sé, o lo creo así de rápido, o no sé. Bueno, vamos a ver por qué. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que aparecer aquí? Esto es volar. Voy a poder. ¡Es volar! ¡Navide, navide! Bueno, esta semilla se me sé que ya estaba hecha, porque entonces vamos a salir del mundo, porque quiero crearme una verdadera, por así decirlo. Verdadero mundo, no el antiguo, por así decirlo. Vamos a ver. ¡Navide! ¡Navide! Bueno. ¿Cómo le llamaremos a este mundo? ¡Hola! ¿Cómo le llamaremos a este mundo? ¿Cómo le llamaremos a este mundo? ¿Qué? ¿Sí? Ahí está. Ahora sí, ya podemos comenzar la nueva serie. Capítulo 1. Por fin, ¿no? Trae una serie al canal. Así ya. Se va un poco el ayudo a la cámara. O esto. Es porque ya puse a descargar. ¿Onda por sí? Un lugar bueno. ¿En una isla? ¿En serio? ¿Aquí qué pasa? Yo tablo a la madera para sobrevivir. Voy a hacer otra cosa. Pa. Estoy muy triste. ¿Cómo se hacen las cosas? No. Aquí está mi poder. ¿Cómo se craftea? ¿Qué? ¿Sí? ¿No? ¿En serio? ¿Pero por qué? ¿Esto se va? Ahora ¿Qué? 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 Y ahora Palos Y ahora Por fin Y ahora Más madera Y luego Ya hacemos la casa En la nueva serie Ya que La nueva serie Presiento que será muy buena Presiento Pero no sé Presiento Pero no sé ¿Qué importa? Ok Oh oh Voy a luchar contra ese Si se trata de luchar No me digas por No me digas por No me digas por No me digas por Aquí Me digas por ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno... Yo qué sé... ¿Forestero? No quiero eso... Sabes hacer armas... Porque yo no... Tú... Tú rata... Niño... Ajá... Ajá... ¿Con quién me dijiste que podía comerciar? Contigo... ¿Qué me comercias? Ah... La verdad... Es que me vales... ¿Y tú? Toma algo... Dame tus poderes... Dame tus poderes... No seas mala gente... Pero no quiero quedar en Facebook... Por favor... Dame algo... ¿Me das algo? Sí, pobre... ¿Me das algo? Sí, pobre... Voy a la tienda... ¿Y qué compro? No... ¿Ven? No... A ver... No sé... No sé... No sé... No sé... No sé... Aquí... a ver, ahora si que ya he quedado en fake, si ya que ya no importa, estoy perdiendo ganas se podrán hacer algo, se podrá hacer una espada de piedra de tierra, se podrá hacer un casco de esto, se podrá decir, que soy tonto, si verdad, se podrá decir, que yo no se nada de este juego, pues si, quiero saber que lo veo en todo, adiós, 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 adiós eh, brastero, quiero más cosas, a ver, entonces si no se sabe de mi manera, ¿eh? es que me acuerdo, cuando lo estaba probando, me di cuenta de algo, que esto se puede romper y te lo da, creo que se va a hacer esto, tengo manos muy fuertes, así que va a ser, ya me está dando hambre, y si no consigo algo de comer rápido moriré, así que golpe, 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 a por fin, bueno, ahora si, vamos a probar ah no, quita tu, hola tu, no hola tu, si, si, ya comprendo todo ahora voy a cenar, que cenaremos hoy, vaca vaca, como cena, entiéndelo ya me diste a cenar, ok, ya me voy a cenar la vaca, ya la podemos dejar en paz en fin, ahora voy a romper todo uy, espera, oveja oveja la oveja del otro mundo que anda comiendo por el agua tú, tú eres mi cena tú más cena ahora sí que sí, ya tenemos para mucho tiempo y mis cosas, este voy a ver aquí ya que oh oh, va a llover no puedo caer un rayo porque ya me han caído ahora vamos a empezar a romper más piedra para poder sobrevivir, voy a romper tres, voy a agarrar la mesa de crosteo y me la traigo por acá con esto ya estamos ya vamos bueno, ahorita hasta aquí el video de hoy chao, chao hasta la próxima hasta la próxima ¡Gracias!